Hoy por más Y algunos lo dudaron Yo con mis colegas que fletaron Tú y tus homes siempre nos la pelaron Mi lírica y mi voz la city representaron Siempre voy Mamá tengo el nivel Dejé de hacer atracos pero a la calle aún soy fiel Redacto en el papel Todo lo que aquí pasa 100% mexicano Y orgulloso de la raza Que tranza, que pasa, avanza Y no pares, ya madres, compadres Haciendo desmadres, algunos en las calles Otros en la bocina Esto es desde la esquina Es pura mierda fina que me gane este en chino Como el crack, el crack cocino Tú y tu círculo social Yo dejo las cosas claras con el círculo asesino El círculo asesino Me presento yo a la calle al círculo asesino Todos lo saben bien Por más que un cante Y que no se aviante Pero me vamos bien Me presento yo a la calle al círculo asesino Castigo pa'l mendigo Espero un peligro Soy de vida salvaje Desde aquellas madrugadas Repados en el viaje Dejando bomba en cuadra Visitando el coraje De ratas argüenderas Cuyos son el blindaje de esta loca Calaveramente enferma Un tanto despiadada No pasa nada Que no esté en el destino Pienso en vivo regresar Cuando camino Un gusto molestar A tanto punche farsante Tomar de nuevo el mic Cúdenme en un instante Cajas que matan Por más que inventan Por más que inventan La esquina Pocina revienta Me presento yo a la calle al círculo Todos lo saben bien Por más que un cante Y que no sabían que ya no me va a morir Me presento yo a la calle al círculo Todos lo saben bien Por más que lleguen Y de no ser igual Que me hagas que va a morir Tengo sin duda El amor por la escritura Y de algún floje sin censura Y que te deja quemadura Smoking weed pero a la altura Y ponte trucha con la jura De la purple weed Bajaca te saluda Y perdura el que más dura Y los que no se hacen basura Directo de mi tierra Huascalaga Sao y tunda Cura pandilla Real es lo que encuentras en la esquina Toda la semana arriba Pa' contar Esto no alcanza la saliva Me presento yo a la calle al círculo Todos lo saben bien Por más que intenten Griten no se avienten Ya no me va a mover Siéntalo Me presento yo a la calle al círculo Todos lo saben bien Por más que intenten Griten no se avienten Ya no me va a mover Me presento yo a la calle al círculo Todos lo saben bien Por más que lleguen Griten no se avienten Interpurpose Más que vas a hacer Más que nos van a mover Más echa XVI Más que sí